Hola, soy Raúl de la Cerda, bienvenidos a mi estudio. Soy diseñador industrial y me dedico a hacer proyectos interiores, a hacer mobiliario. Lo que más me mueve la verdad es el diseño de todo tipo, no importa tanto la escala, hago desde objetos más decorativos, objetos más pequeños, hasta proyectos más grandes de arquitectura, de diseño interiores. Y este año, por segunda ocasión, voy a estar en Design House, que es este proyecto increíble donde se unen varios arquitectos, ver diseñadores interioristas en un solo espacio. Entonces, voy a hacer un gym bar, que es un laboratorio de Ginebra. Estoy trabajando con, no sé, con peroleño. Entonces, ellos tienen toda una historia tan importante detrás, que mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía, ¿sabes? Entonces, es empezar, vas, ves cómo se hacen los materiales, de dónde vienen, todos los tipos que hay. Entonces, realmente conoces mucho más allá, ¿no? Y me encanta. Seleccioné un encino rayado, que realmente me encanta, es este tono clarito, como tan honesto, que no pretende ser otro color, que no pretende ser, ¿sabes? Como que es una madera que funciona con todos los espacios, con todos los materiales, como que combina muy bien. Y son con esas marcas con las que tengo confianza en este equipo, con las que tengo confianza en nuestros trabajadores, en los maestros, que son los maestros con los que trabajo todo, que llevo trabajando años y que realmente los conozco perfecto. Tengo una confianza absoluta donde podría yo ni ir a la obra y sé que saldrá bien, ¿sabes? Los eléctricos, todo este gran equipo. Padre, porque al final como que todo el mundo le dio mucho corazón, mucha pasión, entonces acabamos muy bien y el resultado fue muy bueno, bueno, es muy bueno y es justamente lo que todos teníamos en mente.